Hemos notificado el día de hoy el bloqueo que se presenta en la unidad funcional 8 de la Ruta del Cacao. Hicimos acercamiento inmediato con la ANI, con el INVIAS, para que se pudiera solucionar la petición del equipo camionero con el fin de que pudieran ellos transitar sus carros de 4 a 6 ejes por este corredor y no tengan que dar la vuelta por San Alberto a llegar a la Lizama. Por eso mismo, la ANI nos responde que están haciendo la verificación debido a que hay una falla del talud en este punto, que es la concesionaria Ruta del Cacao quien debe expedir el concepto técnico para que posterior a esto la ANI le notifique al INVIAS si se puede o no habilitar el tránsito de este vehículo pesado por este corredor vial. Una vez nos notifiquen al Departamento de Santander, haremos la comunicación oficial para saber la decisión final de INVIAS y de la ANI. Desde el Gobierno del General Juvenal, en la Secretaría de Infraestructura hemos estado muy atentos también cuando iniciaban estas actividades para recuperar la banca de la vía. Efectivamente nos notifican que a partir de hoy ellos tenían programado iniciar la ejecución de estas obras en el talud. Posterior a esto, son tres meses y medio para poder tener habilitado cualquier tipo de vehículo por este corredor vial. Gracias. 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 Gracias.